¿Cuál es el diálogo que están teniendo desde el Ministerio con los docentes después de haber finalizado este primer semestre tan atípico y en la planificación del segundo semestre? Porque los docentes aseguran que no están dadas las condiciones hoy para volver a la presencialidad, porque correrían riesgos también ellos de asumir sus cargos en los colegios, pero también se quejan de la virtualidad, de que muchos de ellos, al menos los agremiados, dicen que están perdiendo derechos, que es una situación de mucha precarización, que han tenido que asumir los costos de Internet y muchas otras cuestiones. ¿Qué respuesta se les da desde el Ministerio? Mire, tenemos buen diálogo. Yo no sé, estamos viviendo en una catástrofe. No sé si se dan cuenta todos lo que estamos viviendo. Digo, es cierto que hay un esfuerzo y personalmente lo he reconocido y agradecido desde el primer día, porque sabemos a los que nos íbamos a enfrentar. No hay una precarización. En realidad, lleva tiempo poder ordenar, porque no es lo mismo que los chicos ingresen a la escuela en un horario, se vayan a un horario y uno haya concluido el trabajo a esa hora, que tener que organizar a todo un grupo de alumnos con horarios distintos, porque no todos tienen disponibilidad de contactarse con los docentes a la misma hora. Sabemos que eso ha sido un elemento de molestia. Pero yo me pregunto, ¿podríamos hacer otra cosa? Yo los invito a que pensemos un ratito en los miles de papás de esa familia, de esos chicos que están angustiadísimos haciendo la cuarentena, sin ingresos en su familia, porque no cobran, y que de pronto la escuela es tal vez, y la labor de ese docente es lo único, a lo cual pueden aferrarse ese grupo de niñas, niños o de jóvenes. A mí me parece que, al menos el sector agremiado, yo creo que la mayoría de los docentes se da cuenta de esto, por eso hace el esfuerzo que hace. Yo he visto casos de docentes que buscan la forma de hacerle llegar los materiales a los alumnos que no tienen internet, con un comisionista, con el verdulero del pueblo, que hacen cosas maravillosas. Entonces yo creo que la mayoría se da cuenta. Yo le diría que a los que se quejan, que hoy hay gente que está inmensamente peor que nosotros. Entonces le agradezco el esfuerzo y aguantemos, porque también estamos prestando un servicio socio. Sí, ministro, sí, nosotros hemos reflejado y hemos dialogado con docentes que hacen todos esos esfuerzos. Pero también otro peligro, ¿no? Que los chicos, muchos chicos, a lo mejor que sus papás no tienen trabajo, o no tienen posibilidad de tener internet o un celular para recibir las clases, a pesar del esfuerzo que hacen los docentes, abandonen el colegio. Eso también es un peligro que está latente, ministro. Si después de esta pandemia no vamos a tener muchos chicos que abandonen la escuela. Miren, en la escuela, en el nivel primario, tenemos un nivel de vinculación pedagógica superior al 95%. Está en el orden de 96, 97. Y depende la localidad a veces del 100%. Tal vez en las grandes urbes hay algunas familias que no han mantenido contacto. Incluso en las escuelas rurales más aisladas se mantiene el contacto. El riesgo sí está, por supuesto, en la educación secundaria. Nosotros hemos observado en este tiempo que a esta altura del año, que suele haber un desgranamiento de un orden del 5, del 6%, en este momento está, digamos, desvinculado. No sabemos si desgranado, no sabemos si ha abandonado, pero en algún caso del 7, el 8%. Ha aumentado un poquito. Ha aumentado. No tanto, no tanto como podría haber sido cuando un adolescente no tiene un estímulo, no está con un acompañamiento suficiente, que era un riesgo yo creo que todavía mucho mayor. Así que regresar a las aulas también nos va a permitir trabajar sobre ello y contener. Ministro, un gusto haber charlado con usted. Muchas gracias. Igualmente que tengan un buen día y suerte a los dos en el inicio de la segunda parte del ciclo electivo. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias.